Compañeros, acá en el centro de Puerto López, así se están viviendo las fiestas patronales y la parte comercial es fundamental. Bueno, aquí tenemos a un compañero, ¿de dónde ha venido usted? De la ciudad de Ambato. ¿Qué es lo que usted expende, por ejemplo? Todo el producto lo que es ropa nacional. A ver si hacemos un recorrido, don Víctor. Ropa nacional, por ejemplo, enúméreme el recorrido de la cámara, hágame un recorrido. Tenemos blusas, lícaras, shorts, faldas, toallas, tenemos cobijas. Acá tenemos vestidos de todo, un poquito, todo lo que es ropa. Tenemos buenos precios al alcance de todo bolsillo por estas festividades. Precios de fábrica. Precios de fábrica, por ejemplo, aquí vemos que hay precios de dos dólares, de un dólar, tres dólares. Y es fundamental. Desde cuatro prendas, un dólar. ¿Quiénes se pueden vestir? Niños. Niños, adultos, todas las familias con un dólar, las señoritas. El último grito de la moda, por ejemplo, ¿cuál es? La blusa modelo 2018, a tres dólares. A tres dólares. Perfecto. Compañeros, desde acá, el centro de Puerto López, en la calle García Moreno, como usted puede apreciar, junto al mercado municipal de Puerto López, está el movimiento de las fiestas patronales de Puerto López. El Super Mega Shopping Ambulante. ¿El Super, cómo se llama? El Super Mega Shopping Ambulante. Correcto. Compañeros, desde este lugar, apreciando los precios módicos, retornamos a estudios con imágenes de Víctor Lino. Informo para ustedes, Tony Quijije.